chicos chicas hoy estamos aquí un día más en la cancha vamos a jugar no sé si ustedes conocen arquero menos vencido cada uno va a tapar y cada uno va a chutar el que haga menos chutes queda eliminado y va a tener que hacer una una de esas penitencia riquita riquita en este caso la vamos a meter al arco y la vamos a quemonear rico delicioso entonces vamos a ver yo voy a empezar tapando oa la la sapete todo listo ok que somos leoninos weon oa y 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